El día de hoy te traigo el siguiente ejercicio. 4 por 3 más 8 entre 2 elevado al cubo. Lee siempre el ejercicio para que te vayas acostumbrando al lenguaje matemático. ¿Cómo se lee esta parte? 2 al cubo. Iniciamos identificando cuántos términos tiene la expresión. Para ello siempre nos ubicamos detrás del signo más o del menos. En este caso solo tenemos más y trazamos una línea. Esta línea nos ayuda a ver cuántos términos hay en esa expresión. Tú puedes hacerlo con tu lápiz en tu cuaderno. Y decimos hay dos términos. El primero es 4 por 3. Mira, el primer término es 4 por 3. El segundo término es más 8 entre 2 al cubo. Esto es importante que va a servir mucho cuando estés y veas ejercicio mucho más complejo. Ahora, dices ¿qué hago? Sencillo, tú puedes comenzar por cualquiera de los dos términos. O bien por este primer término o por este segundo término. Comienza por el que te parezca más fácil si quieres. O por el más difícil. Yo inicio por el fácil. 4 por 3, 12. Dice, ya acabé el primer término. Vamos al segundo término. En el segundo término tú dices, esto está un poco más complejo. Obviamente. Tienes una división y tienes una potencia. ¿Puedo dividir el 8 entre 2? No. Porque el 2 está siendo afectado por este 3. No me lo permite. Hay que desarrollar primero esto de acá. ¿Cuánto es 2 al cubo? Aquí, algunos dicen 6 emocionados. Yo digo, no, 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 no es 6. ¿Cuánto es 2 al cubo? 2 al cubo es la multiplicación de este 2 de abajo que se llama base. ¿Cómo se va? Base. Y se multiplica la cantidad de veces que veas. En este caso veo 3. 2 por 2 por 2. Y tú al multiplicar lo dices, ah, eso es 8. Entonces, esto lo borramos y ya sabes cuánto es 2 al cubo. Es 8. Uy, vamos a hacerlo más chiquito. Por acá. 8. Va. El de entre, pongo el 8 y pongo el signo más. Ahora, ves que no hay nada que esté sumando. Tengo que dividir. Divido ellos dos. 8 entre 8. Sencillo, ¿no? 8 entre 8, 1. Con lo que tiene más. Y hemos terminado el desarrollo de los dos términos. En el primero solo me quedó el 12. Y en el segundo me quedó el 1. Como eran unos solos, los juntos. ¿Y qué te quedan? 12 más 1. 12 más 1 es 13. Y observas que en las alternativas no hay esa respuesta. Son puros conceptos matemáticos. Compuesto, primo, unidad. Bueno, la unidad, creo que se entiende un poquito, es el número 1. Bueno, un número negativo también es cuando un número le antecede el menos, ¿no? Menos 2, menos 3, menos 4, sucesivamente. Te voy a explicar qué es un número compuesto y primo para que me digas cuál de las dos sería la respuesta. Vamos a coger al número 6 y al número 5. Dime dos números que multiplicados te den 6. Dos números que multiplicados te den 6. El primero sería tal vez 2 por 3. Muy bien. Pero hay otro, ¿ah? Hay otros dos números que multiplicados te den 6. ¿Quiénes son? El 1 por el 6. No hay más. Vamos al 5. Dos números que multiplicados te den 5. 1 por 5. ¿Hay otros valores? No. Pongamos otro valor más. Al 4. Dos números que multiplicados te den 4. En este caso sería 2, ¿por qué? Por 2. 4. Y 1 por 4. Los dos primeros números se les llama compuestos. Mira, estos son números compuestos. A este número se le llama número primo. ¿Qué diferencia ves entre el compuesto y el primo? Que el compuesto muchas veces va a tener varias posibilidades para que pueda salir el número. En cambio, un número primo solo tiene una posibilidad. Veamos otro número primo. El 11. Dime dos números que multiplicados te den 11. Ya sabes cuál es, ¿no? El 1 por quien por el 11. Hay otro. No. El número 7. Dos números que multiplicados nos den 7. 1 y 7. Los números primos en la multiplicación siempre del mismo número que tengo o que me dan por 1. 11 por 1. Y no hay más. Ese es un número primo. Un número compuesto tiene muchas posibilidades. Entonces, a ver. El número 3 sería un primo o un compuesto. Esto me lo dejas en los comentarios. Y antes de que me despida, no olvides ser constante en tu aprendizaje. Así vas a ir perfeccionándote y ir aclarando muchas dudas que tengas. Nos vemos en otro momento. Y antes de que me despida, no olvides ser hasta la próxima. Y antes de que me despida, no olvides ser parte en tu aprendizaje. ¡Gracias!